Hola! Hello! Konnichiwa! Soy Keito Homa, bienvenido a mi canal! Mira, hoy vamos a conocer Azusa-san, una japonesa ama República Dominicana. Si! Amamos República Dominicana! Niko! Cuyo! Niko! Cómo se ven gata? Gato! Gato! Me gusta esto aquí! Es el dueño de este negocio! Maestro Jin! Maestro Jin! Maestro Jin es como profesor Miyagi, casi como profesor Miyagi. Y él aquí, arregla todas las neveras, abanicos, lo que sea. Bombas de agua. Cualquier cosa usted va a arreglar eso. Lavadora. Licuadora. De verdad. Y la clase de karate también. Mira, y la pampara. La pampara. Yo soy el que vende los vegetales. Mira, la pampara, y ella se va y la pampara. Mira! Ay, 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 ay! La pampara prendida, chao! Jajajaja! Esta buena, es buena! Es para acá! Ay, ay, ay! Perdón, mamía! Bueno, hablamos! A broma tarde! Ah, Rafael! Hola, hola! Hola, mi caballo! ¿Cómo estás? Un placer! Bien, bien! Él me presentó ese pato. Ah, no, no, no! ¿Dónde te presentes? Es el GoPro! Ven, ven, ven! Vamos, vamos! Foco! Hi! Estamos en el mercado! Oh, ho, ho, ho! Un mini mercado! ¿Verdad? Siempre ustedes están comprando aquí. Todos los sábados tienen un negocio. Ah, sí? Ah, bueno, bueno, buenas! Gente, ¿cómo estás? Buenas, buenas, muy bien! Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien, caballos? ¿Todo bien? ¡Epa! No, no, no! ¿Todo bien? ¿Cómo está jefe? ¿Todo bien? ¡Oh, ah! Mira, mira, mira! ¡Bueno! ¡Mira! 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 ¡No es 5 por ciento! ¿Hay chinola? ¿Cuánto? Hay chinola allí. No, no, más! ¿Como dijo? Yo quisiera uno vegetal, eh? No hay. ¿No hay? ¡No hay! ¡Ay, Dios! mira el brócoli si, el brócoli y todo, todo fresco ya ustedes saben los sábados los sábados de las 7 hasta las 1 ¿cuánto te peces? hasta las 2 si, muy barato, muy fresco, ya ustedes saben ¿cuánto? ¿cuánto te peces? no, es que me... voy a volver ahora mismo casi no vamos ah, ok llévatelo, llévatelo no, pero dame entonces ¿cuánto te peces? ¿cuánto te peces? no, no te peces, es muy grande no, pero es demasiado grande pero yo sola, ¿cuánto es? dame 50 ¿cuánto te peces? 50 pesos pero es fresco es fresco, es de buen perezo también no, porque yo... ¿eh? ¿tú le vas a ver? ¿tú quieres algo? no, no, ahora mismo, gracias, desculpe ah, ok, no, no, él se va... está bien, yo voy a cocinar y te voy a brindar ah, sí, sí, sí ella dice que es payasola ah, bueno, está bien 50 pesos sí, pero por hoy está bien ah, bueno ah, sí pero dame 50 porque estoy en uno yo no lo conocí claro que sí sí que siendo china nunca lo conocí no, pero muchachos yo no te puedo pagar lo mismo ahorita ¿cuánto es? ¿cuánto es? yo estaba vendiendo la gocela a 1.25 ¿como así? no, 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 no mire, chato porque dominicana también negociando es mejor hay 20 chinolas 20 chinolas y 1.25 ¿como no mire? también no, pero muchachos no, no, no yo me devuelvo en la semana que viene porque esta semana no tengo Dominicana eso es no japonés Dominicana Dominicana ella es Dominicana Dominicana soy yo ella no es Dominicana pero es exactamente igual ya está negociando casi igual Dominicana ya ustedes saben ah, ya saben pero mira, Dominicana también ya muy buena hola vecina llegaron tarde llegaron tarde se recogieron todito ya ustedes saben ico ico vámonos ¿ya estás dominicana? no, me falta mucho ¿falta mucho? porque yo quisiera aprender o sea entender todo lo que dicen Raymond y Miguel ¿tu conoces? no son comediantes muy muy popular en república dominicana yo tiene una larga carrera así conocido todo y como la selección dominicana dominicana ganó la medalla de bronce ¿cómo se siente? bueno fue un buen equipo que fue tu sabes que no son los peloteros pero nosotros estamos enterando que fuera pero fue un buen equipo que fue ellos hicieron su buen trabajo tu sabes que el día a día uno sale al terreno y en el terreno es el que se decide el juego realmente uno sale con un pie bueno y uno sale con un pie malo o sea que en el próximo juego vamos a ganar el oro si dios quiere cuando vayamos otra vez mira se llegó una mía y es mi pana es mi pana pero sabes que eso yo te orgullo también porque dominicana nosotros perdimos contra venezuela y ustedes ganaron contra nosotros y nosotros no podemos ir a tokyo pero ganaron bronce entonces orgullo también también la pampara la pampara la plata conmigo son de Nietzsche ven acá que tenemos que ir a tokyo sí 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 eres de Nietzsche tú sabes quién soy yo desde acá de Nietzsche como así como así ustedes se conocen yo no lo recordaba voy por allá otra vez vamos a jugar en el barrio así somos amigos voy a conocer aquí con ella socio socio aquí qué es eso hospital aquí es un hospital comunitario entonces él es el dueño de aquí como un gimnasio por aquí de verdad de verdad que se conoce a toda persona toda aquí es tu lugar verdad aquí es tu mi zona mi zona bueno bueno como estas? aquí aquí sí estamos en el parque ajá este parque como se llama este parque? el parque bueno de la feria la feria? vamos para allá esta zona está bonita y venden frutas ajá y también hay lugares donde los niños juegan muy bonito el parque ah bueno bueno gracias chulo vende vende algo vende algo déjame ver todo miren aquí tenemos toda la fruta del mundo hay hechos qué divertido yo quisiera un pedazo de sandía un pedazo de sandía te gustó no pero dame esto este este 30 30 ella viene siempre aquí, ya conocido, ya conocido, así es, somos amigos, somos amigos, somos hermanos, a mí me encantan las frutas tropicales dominicanas, esos mangos son banilejos, son muy dulces, si comen un mango de República Dominicana ya no podrían probar otros mangos de otro país, ya está dominicana, ya dominicana, voy a conocer, vamos a conocer, yo no sé por qué ella está aquí, yo quisiera conocerte a ti, yo quiero conocer a ti, yo creo que somos dos japoneses curiosos, locos sanos, yo siempre pienso que yo soy normal, pero afuera de nosotros, yo creo que somos locos, pero sano, sano, super sano, muy bien, vamos a conocer, loca, sano, y loco, sano, una pregunta es, entonces, por qué viniste aquí en Dominicana y también por qué canta, tanto amando, o sea, queriendo Dominicana, ok, amamos República Dominicana y por qué vino aquí, por qué viene aquí, es porque, primero que nada, a mi papá le encanta la música y la cultura latina, porque cuando él era un universitario, entonces en Japón había movimiento revolucionario, entonces él fue súper fanático del Che y de Fidel Castro de Cuba, y entonces ahí como que conoció la cultura pues latina, y entonces mis padres cuando se casaron de luna de miel fueron a Cuba, y entonces después me tuvieron a mí, y entonces, bueno, ellos compraron muchos discos de salsa y de son en Cuba, y cuando, o sea, yo era niña, con esos discos, bueno, yo escuchaba como música latina, por eso es que, wow, que bueno, me gustó mucho la música y el ritmo, por eso es que desde niña yo quería ir como a un país latino, por eso es que cuando estaba en la universidad, yo fui a Cuba con mi papá, y entonces me gustó mucho, al principio yo quería vivir en Cuba, no es República Dominicana, pero, bueno, el papeleo, bueno, como el proceso de trámite de migración para los extranjeros, me pareció muy difícil, entonces, ok, voy, me gustaría ir a un país que se ha parecido, a Cuba, y entonces llegué a República Dominicana, pero de verdad, como ahora, yo siento que República Dominicana no se puede comparar con ningún país, porque de verdad, pueden ver esas personas que están jugando a domino, y me, bueno, cuidan muchísimo, y siempre me dicen que soy bonita, preciosa, esa parte me gusta, porque en Japón, a veces, bueno, hablando de, bueno, lo físico, los japoneses son muy, muy expertos, de verdad, como que muy fino, realmente, y entonces yo era una chica más o menos grande, pero aquí, como que me dicen que, wow, me encanta tu pelo, el ojo, las pantorrillas, sí, entonces, esa, como que todo lo pilopo, a mí me encanta, de verdad, como que aprecia mucho, esa parte me gusta. wow, qué historia eso, qué historia, increíble, universidad, entonces, estudiaste en español, o algo, o no, qué estudiaste en español, yo tomé clases de español, pero como segunda, segunda lengua, así que, bueno, aprendí un poco, pero realmente, cuando llegué, no, no hablaba mucho español, hablaba solo como, dónde está el baño, cuánto cuesta tal cosa, algo así, llegué con ese nivel. Y, disculpa, una pregunta, es, ¿cuándo llegaste aquí, en la República Dominicana, entonces, hace mucho tiempo, así? Hace, sí, hace unos, o sea, ya cumplí como unos 12, 13 años, así tanto, sí, y yo, yo siento que debería aprender mucho más, porque todavía me falta mucho. No vale, pero usted está haciendo como clase de japonés, también, ¿verdad? Sí, así es, en un centro de idiomas, de idiomas, ¿verdad? ¿Han llegado en el 2008? Bueno, sí, que 2008, por ahí, no recuerdo, sí, pero sí, más o menos en el 2008. Ah, wow, increíble, gracias, gracias. Es un marido, ¿no? Oh, wow, es un marido, es un marido, muy lindo, ¡Hum, como si es un marido, es un marido, como si es Alberto, yo tengo a su padre, pero, ¿por qué a tu papá tanto le gusta en Cuba? O sea, siempre, siempre le escuchaba en Cuba, o sea, o, latino, música latina, ¿por eso? O sea, la gente, la persona, porque los latinos, sí, él ha viajado una vez para su luna de miel con su esposa, o sea con mi mamá, entonces bueno después ha viajado conmigo, no sé si ha vuelto, pero a él le encanta la gente, la persona latina, porque son muy muy cariñosas y nos hablan siempre y nos cuidan, realmente si nos caemos en la calle, ¿verdad? 100 gente, eso corre por nosotros, eso no pasaría en Tokio, por eso es que de verdad mi papá le agradece a los latinos y de verdad los ama, verdad, una cosa chiquita y unas cosas haciendo, pero regresa para él, entonces a ella le gusta aquí también, increíble, increíble historia, y usted naciste en Tokio, sí, así es, bueno, bueno, vamos a conocer Susona de Adjusa-san, ¿cómo está? no, saludando, gracias tú conoces todo el lado, o sea, conoces toda la gente aquí, en esta zona no, no, no a todos, pero de verdad me cuidan mucho ah, ¿verdad? eso es muy importante amigo tú conoces el cómodo, 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 gracias sí, es muy cómodo estamos lloviendo, 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 entonces vamos a volar con ellos dime, ¿cómo está? Rafael, ¿dónde es Rafael? Rafael, ¿arreglando? lloviendo ¿cómo está arreglando? sí, está arreglando, ese caballero ¿qué está arreglando? un abanico ¿cómo está y